Música Como todo el mundo sabe, el que ha visitado Marbella, el que vive aquí, los extranjeros inclusive, en la Cafetería Marbella ha sido siempre un lugar emblemático, incluso para hacer negocio, para citarnos, para quedar. Pues aquí es donde nos encontramos, la Cafetería Marbella, que sigue llevando ese nombre, pero con una franquicia de la canasta, también una pastelería y panadería tan reconocida, pero hoy con muchas más cosas, muchas más cosas que ofrecer, porque estamos aquí en Marbella, en la Costa del Sol, con 127 nacionalidades diferentes y para todos los públicos. Vamos a hablar con este nuevo concepto, con sus propietarios, imagen además de la firma en Marbella, que es Ángel y su bellísima esposa, Nisi. Buenas tardes, Ángel, Nisi. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir a nuestra apertura, a la recepción que organizamos hoy. Bueno, yo decía que ahora es una franquicia de la canasta, para explicar un poquito que no ha perdido el nombre de Cafetería Marbella, porque era lo más conocido, y cuántos negocios habrán hecho aquí de todo, de inmobiliaria y de todo. Yo imagino que muchos. Correcto, la Cafetería Marbella, como sabemos, ha sido un emblema, y lo sigue siendo de la ciudad, ¿no? Un centro de reunión de todos, desde que yo soy niño, como marbellero, pues lo he paseado aquí, he pasado muchas tardes, mañanas, y me gustaba que conservase esa esencia. Yo no quiero que esto desaparezca, la Cafetería Marbella sigue vigente, por supuesto, pero además ahora aportamos la experiencia, el bienhacer de la canasta, que es una empresa muy grande malagueña, con una gran, gran profesionalidad, y que está, bueno, pues cosechando muchos éxitos en Málaga Capital, y tiene más de 40 tiendas durante toda la Costa del Sol, o sea que ahora tenemos el mejor sitio que podríamos ofrecerle en Marbella. Bueno, Dizzy es una mujer que se cuida muchísimo, la hemos visto desfilando, y yo creo que si ella también te apoya en esto, es porque confía también en los productos de aquí, ¿no? Sí, por supuestísimo. Nosotros confiamos muchísimo en la marca Canasta, porque es una marca que ha ganado su propio nombre, a base de experiencia, a base de dar siempre buenos productos de calidad, a un precio asequible, y por eso confiamos en ello, y lo hemos traído aquí a Marbella, porque realmente pensamos que es un sitio que hacía falta aquí en Marbella, y queremos ofrecerle a la gente de Marbella siempre lo mejor. Pues qué te parece, Ángel, si hacemos un resumen de todo lo que ofrecéis, de todo lo que tenéis aquí, y me imagino que hay mucho más que esa edad de la cocina, también como empresa de catering, ¿no? Correcto, la canasta aquí en Marbella lo conocemos por puntos de ventas que son más pequeños, los que son panadería y pastelería, que es su esencia, ¿no? Porque ellos son de esencia panadero. Pero han desarrollado el formato que se llama Gastropan en Málaga, y son restaurantes en los que se ofrece una gran variedad, la carta la podréis comprobar luego, y invitamos a todo el que quiera que por favor se acerque. Es una carta muy amplia en la que va a haber almuerzos y comida, cenas, o sea, a cualquier hora del día vas a encontrar algo, desde una tapa de ensalaya rusa, jamón de la mejor calidad, que tenemos la exclusiva de jamón bejer, vamos a tener miles de platos, sándwiches muy elaborados, y luego también cocina, salmón, cerdo ibérico, un montón, mucha variedad, mucha variedad. Una gran zumería, vamos a tener helado, o sea, la variedad va a ser inmensa. Queremos abarcar todo el estrato de horas y de posibilidades, ¿no?, que ofrecerá el cliente. Bueno, ¿habrá que va a ser todos los días abierto, Ángel? ¿Horarios, la cocina? Vamos a abrir 364 días al año, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. En verano seguramente nos obligaréis, si Dios quiere, a que estemos un poquito más, esperamos tener el suficiente éxito para alargar ese horario en verano seguro. Y además, como apuntado, es verdad que tenemos también catering. Tenemos un salón de eventos atrás que vamos a organizar, pues todo el que quiera es bienvenido para sus eventos personales, celebraciones, reuniones de empresa, almuerzos, y además haremos catering a domicilio, o sea, con los productos de la canasta que tienen mucha experiencia en esto. Bueno, con Díseme habla de la parte dulce, porque, bueno, yo creo que también tu marido ha querido dejarte esa parte, que hemos visto un expositor repleto de cosas exquisitas. Bueno, pues ponlo los dientes largos. Bueno, nosotros porque estamos aquí y lo estamos oliendo y viéndolo, ¿no? Pero el que no ha venido o el que quiera conocerlo que venga allá porque hay cuantos diferentes tipos de dulces, mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos una gran variedad de dulces para todos los sabores y de hecho cada temporada del año intentamos innovar, por ejemplo, en Navidad, ofrecer dulces típicos navideños, por ejemplo, en la época también de San Valentín, ofrecer tartas de forma de corazón, siempre adaptarnos a cada temporada y a lo que nos quiera nuestro cliente y también tenemos para la gente que nos cuidamos productos light, productos sin azúcar, productos dietéticos y también intentamos ofrecer algunas cosas sin gluten para personas que tienen cuidado. Claro, es verdad que están hasta nuestras cosas que se han puesto muy de moda, los seriaco y todo eso y pues solo están ahí al día en todo, ¿no? Sí, sí, estamos al día en todo, todo lo que nos pide nuestro cliente intentamos darlo, intentamos adaptarnos a las exigencias y a todo lo que surja, por supuestísimo. Como sé que estáis recibiendo, queriendo recibir a vuestros invitados, os dejamos, deseado mucho, mucho éxito y que vendremos a desayunar. Por supuesto, estáis invitadísimos. Bienvenidos hoy y siempre y a toda la audiencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.